Entre a la onda de los tigres del norte y viva el ambiente que despierta este grupo con sus éxitos en vivo y a todo color. Adquiera hoy mismo este video y reciba gratis una audiocassette con 15 éxitos especialmente para usted. Vídalo al 709-8486. Del interior al 91-800-701-50. Aceptamos tarjetas de crédito. ¡Suscríbete al canal!